y se registran tus datos fiscales en bbva prácticamente hacienda o fiscalía como lo quieran ver está exigiendo a todos los bancos que tengan el registro completo fiscal de todos sus clientes muchas personas no saben que al ser empleados al ser asalariados y estar pagando sus impuestos pueden contratar a un contador para que les haga su declaración anual y obtengan un beneficio una bonificación que les pertenece por descuentos y aportaciones al SAT para el pago de impuestos entonces pues sí o sí lo tenemos que hacer en caso de que no lo quieran hacer cabe señalar que aparentemente las aplicaciones van a seguir funcionando pero más adelante puede ser que sea más estrictos y ahora sí se pongan a bloquear las cuentas el registro lo quise hacer desde el teléfono estando aquí en el menú principal nos vamos a las tres líneas y le vamos a dar en perfil para que nos deje actualizar tu expediente como lo menciona aquí actualiza tu expediente si actualiza esta información será más fácil y rápido contratar nuevos productos según bueno en la parte de aquí abajo es donde tenemos que este residencia fiscal mostrar datos y el lapicito se va a activar en este caso le vamos a aplicar aquí y aquí vamos a confirmar nuestros datos en caso de que ya estemos bien si mis datos son correctos le ponemos que sí vamos a dar continuar méxico méxico y aparece el rfc cambiar datos mantener selección y continuar porque los datos están bien y acepto que esta información tiene carácter declaración y le vamos a dar en continuar y aceptar actualización exitosa 29 de diciembre tu expediente se ha actualizado y hemos añadido los siguientes datos prácticamente son datos que ustedes ya tenían no sin embargo pues a veces llegan a cambiar la residencia fiscal a veces están viviendo en otro lugar en otro país y por eso es que se los están pidiendo le vamos a dar salir y listo eso es todo lo que tienen que hacer no hay más que hacer muy sencillo y rápido nos vemos hasta la próxima bye bye y